Yo he visto llorar a una madre en el dormitorio de su hijo Y llora inconsolable al mirar empolvado sus libros Libros de ciencia e historia que ella compró con gran sacrificio Libros de ciencia e historia que ella compró con gran sacrificio Hoy defraudada la madre de vergüenza esconde su rostro Porque ella a todos la llama la madre del Tx8 Porque ella a todos la llama la madre del Tx8 Porque ella a todos la llama la madre del Tx8 Ya no miran a ese niño con sus libros debajo del brazo Hoy con botellas de vino y un montón de amigazos Joven conoció el amor, sabrió todas sus delicias Y conoció la traición y encontró la salida en el fondo del vicio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.